Yamba O, Yamba E Yamba O, Yamba E Yamba O, repica negro tu tambor Yamba O, Yamba E Yamba O, Yamba E Yamba O, repica negro tu tambor El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va Con su sombrero y su negra va a bailar Con su sombrero y su negra va a gozar Oye Pedrito Suena esa huacharaca Y ese ajo Que suene Yamba O, yamba O, yamba O, yamba Yamba O, 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 yamba O Gracias por ver el video.